Se viene, sí, un nuevo Juego Olímpico, el tercero para los ladradores, así que nada, contento, feliz de que después de un año de incertidumbre ya estemos ahí de vuelta. La verdad que es una emoción enorme, un nuevo Juego Olímpico, una nueva oportunidad para el handball de seguir creciendo y sobre todo enfrentarnos a los mejores, en el marco más grande que tiene el deporte mundial y en una situación tan especial. Para mí fue una decisión correcta postergarlo, pero sí, con una necesidad de saber qué pasaba, pero una vez que ya se confirmaron que se iban a hacer un año después, un poco más de tranquilidad y a seguir trabajando y mejorando para lo que va a ser. Es el grupo más difícil de todos los torneos que jugó Argentina, por lo menos de mis 15 años que estoy en selección nacional, seguro. El grupo que nos tocó es terrible, desde España dicen que es el grupo de la muerte, entonces te das cuenta del nivel que hay. A nosotros nos tiene que dar lo mismo, sabemos que va a ser dificilísimo, sea el grupo que sea, al final es un Juego Olímpico, están las mejores 12 selecciones del mundo y bueno, vamos a tratar de hacer historia. Estamos en condiciones de competir, creo que eso va a ser lo más importante, poder estar en condiciones todos los años de competir y una vez que estamos ahí es handball y cuando sacan del medio puede pasar cualquier cosa. Creo que Brasil y Argentina, los dos nos miramos nosotros y decimos bueno, ese es el partido que tenemos que ganar sí o sí y después tratar de robar uno más. Los demás selecciones nos miran sabiendo que si no tienen un buen día les podemos ganar a cualquiera de los dos, a cualquier país que toque en el grupo. Lo habíamos soñado, creo que todos en Río, tener un Argentina-Brasil en la segunda fase. Pero bueno, vamos a tenerlo ahora, lo tenemos que preparar con todo, va a ser nuestra gran final, digamos. Y como digo, después soñar con hacer un batacazo porque creo que sí, ganarle a uno de los cuatro gigantes de Europa que nos tocan en el grupo sería palabras mayores. Como nosotros ahora los más grandes tendríamos que, a los que van a hacer su primer Juego Olímpico, decirles que disfruten, que es una experiencia única, pero tratar de bajarlos también a la realidad de que vamos a jugar y a competir.